En primer lugar vamos a hacer el equipo, el New Team con el nivel de la cabeza y el topo. Para ello nos vamos a colocar en la línea longitudinalmente y cada uno decide a qué equipo quiere pertenecer. Si saltamos hacia este lado pertenecemos al New Team y si saltamos hacia este al topo. Venga, nos colocamos en la línea. A los que más derrobo. Sí, con los cruzados en la línea. El Ingeniería se ha compensado por el equipo de gala. ¡A los últimos higos! ¡Vamos, chicos! ¡Va, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, el campo va a estar decidido en los ojos, ¿vale? Este equipo va a estar aquí y este aquí. Una pareja de este tipo se viene a este campo y una pareja de este se intertambia. ¿Quién funciona la de la pareja en el otro campo? ¿Cómo tiene? ¿Quién funciona? Ahora, a ver. Si empezáis separados, ¿vale? Por ejemplo, dos de aquí, que se llevan conmigo aquí, a este otro más. ¿Vale? Empezáis uno en el esquina y entren otro. Y este equipo, lo que tiene que hacer es intentar que no se muten. Mediante el cuerpo, ¿vale? Pues no podemos utilizar los brazos. Y ante el cuerpo, ya vamos a ir su paso para que no se muten. Si se mutan con la mano, es un punto, ¿vale? Y cuando pase un determinado tiempo, yo explicaré que se cambie esta pareja con otra, ¿vale? Para que lo estemos rotando. ¡Vale! 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 Alba, Alba. Alba es un punto. ¡Vale, Chico, beba! Lo voy a llamar. Sí, lo que nos han cambiado hoy. ¿Has cambiado? ¿Has cambiado hoy? ¿Has cambiado hoy? ¿Porque no han puesto... Alba, Alba. Alba. Pero tenía media hora o una hora. Y ahora me contó a mí que se merece. ¿Cuánto tiempo va? Cinco. Vaya, creo que ha llegado. Acaba de la niña, ¿sí? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Vale, cambiamos! Una pared. Uno, uno, un descanso. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! Ahí no, fuera, fuera de ahí. ¡Vamos, mamá! 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 ¡Mira, mira! Noemí quiere. Jairo. No lo motive, quitar lo que le faltaba. Va chicos, lo cambiamos. Ahora vamos a introducir pelotas. Cada uno de las parejas va a tener una pelota. Y hay más formas de hacer puntos. Se mantiene la primera forma, si nos juntamos en un punto, si nos intercambiamos la pelota desde una determinada longitud, no nos vamos a pasar de una mano a otro. Son dos puntos y si nos juntamos y nos cambiamos la pelota sin perder el contacto con ella, son tres puntos. Se puede cortar las manos. Ahora sí se puede utilizar las manos. Ahora sí se puede utilizar para interceptar el balón. ¿Vale? Seguro ganar. Seguro ganar, seguro ganar el balón. Vale, nos dividimos otra vez, dos huevos que se vengan aquí y otros dos que pasen en este campo. ¿Quién son las parejas de Otto? Toma, eh. Vale, chiquito. ¡Lara! 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 David Lara ¡Gracias! 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 ¡Qué fue! ¡Gracias! María, estás bien, ¿no? 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 María, estás bien, ¿no?